Y porque en este canal no le decimos que no a las frías. Las muertitas regresaron a lo grande en su imponente segunda temporada y dado a que le confirmaron una película secuela, creo que es justo hablar sobre este anime bien simpaticón. Comencemos. Franchuchu tuvo un incidente que afectó a gran parte de las idols. Ello significa una cosa, venganza. Para volver al podio nuestras protagonistas harán todo lo necesario para una vez y para siempre salvar Saga y de paso su reputación. Lo bueno. Seré breve en esta parte, prácticamente todo lo que se vio en la primera temporada en cuanto a lo bueno se vuelve a repetir para esta segunda temporada. Desde la música, los ambientes, los personajes, el estilo de dibujo, la animación, todo. Si ya teníamos canciones muy recordables en la primera temporada aquí tendremos el doble de ello y también momentos emotivos. Cosa que sorprende y mucho debido a que en la temporada anterior apenas había momentos así. Otra cosa que resalta en este anime es la comedia. Puedo resumir esta sección mencionando que aquí se cumple lo mismo que se vio en la segunda temporada de Umamusume Pressy Derby. Debido a que la comedia tuvo un gran ascenso con personajes secundarios que se roban cada momento. Aunado a una excelente narrativa que nos lleva a un final que lo voy a comentar casi al final. Cerraré esta parte mencionando que gran parte del presupuesto de Attack on Titan se usó en las coreografías de nuestras zombies. Y que se nota un cambio en todas las protagonistas así como que también todas tienen su momento en pantalla. Y no se sienten los huecos de la historia pese a ser un anime original. Lo malo. Francamente son dos cosas las que opacaron el éxito de la segunda temporada al menos para mí. Y eso fue que hubo mucho por contar en esta historia que lamentablemente por cuestiones de tiempo no se pudo ahondar. Como por ejemplo el pasado de Tai Yamada y su probable vínculo con Sakura. La explicación de los poderes y la longevidad del pasado de Kotaro entre otros. Probablemente esto se debió a que se enfatizó bastante en la comedia y la forma en como nuestras protagonistas buscaban recuperar su reputación y cierta cantidad de dinero para cancelar una deuda pendiente. Si, Fran Chuchu padece del mismo síndrome de Kazuma. El segundo elemento que opacó a la segunda temporada fue el final. Ya se había llegado a una conclusión exitosa en la que nuestras protagonistas habían alcanzado el éxito y apuntado a dominar Japón mediante su música y ser las mejores idols. Un poco de sangre y visitantes no deseados arruinaron el momento. Ya veremos como lo manejan en la película. En síntesis, del 1 al 10 este anime se lleva un 8. Una nota perfecta al menos para mí y que probablemente sea superada por la película a menos que por ciertos elementos esto no se llegue a dar pero la fe es lo último que se pierde. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Al menos esta temporada superó a su antecesora y sé que les va a encantar, especialmente porque la pueden encontrar en Crunchyroll y probablemente con el pasar del tiempo le anuncien doblaje latino. Sin más que acotar, me despido. Si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus conocidos y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para más contenido y recuerden activar la campanita esa para estar al pendiente de mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.